Ante la necesidad de defenderme y restituir mi honor como diputado y como persona y ante la necesidad de no comprometer al grupo parlamentario y socialista he decidido pasar al grupo mixto del Congreso de los Diputados desde donde seguiré defendiendo las ideas que fundamentaron mi inicio en el activismo político. Es una decisión muy dura y muy difícil en lo personal pero que sin embargo no atiende, como también he escuchado por ahí exclusivamente a motivaciones de índole personal porque siempre tiene que estar la ministeria acompañándonos. Rendir un tributo a la derecha como creo que hace la dirección política de mi partido no va a impedir que la derecha siga con su cacería más allá de mi persona. No puedo acabar mi carrera política en mi trayectoria como un corrupto cuando soy inocente.